Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? Los saludo aquí a todos los que están aquí, también a los que se encuentran en su casa. Que tengan un muy bonito día y un mensaje maravilloso que nos trae el Señor para el día de hoy. Los voy a invitar para comenzar, cantar el himno número 173. Hoy yo quiero andar con Cristo, puesto en pie. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz. Meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad. Y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la Cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz. Dejaré el perverso mundo y cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza gozar vida eterna ención. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Y ahora voy a dejar a nuestro Pastor Sergio Chilecki con los saludos y las informaciones del día de hoy. Pastor. Placer verles nuevamente, normalizando nuestros cultos ya presenciales. Entonces, queridos hermanos, les felicito porque a pesar del frío, estamos experimentando los fríos más bajos del año hasta aquí, están ustedes aquí. Eso dice mucho. Quiero recordarles lo que son los avisos tradicionales y algunos de los cuales tienen algunas variantes, por supuesto, especialmente en fecha. Culto dominical presencial, pero además de este culto presencial, les recordamos que a partir de hoy, como lo hemos venido anunciando desde hace algunos domingos, además de participar del culto de forma presencial a las 11 horas, también podrá ver la grabación de este culto a las 19 horas a través de nuestra página web. Así que no estamos transmitiendo en directo, sino que podemos participar nuevamente del culto, si quiere usted repetirlo, o los hermanos que no pueden asistir, pueden disfrutar del culto a las 19 horas del día de hoy. Por supuesto que hay muchas cosas que se pueden perfeccionar. Quizás con el tiempo, la hora, podrá ser más tarde, más temprano. Normalmente cuando hay cultos en iglesia, en la tarde, cuando el tipo de despertinos son a las 8. Bueno, eso lo seguiremos perfeccionando. Por el momento es a las 19 horas. La reunión de oración presencial, todos los jueves a las 20 horas. Les esperamos aquí solamente los protocolos de seguridad, de sanidad, más bien, que se estipula la ley. Hay que cumplir, eso sí. La Escuela Dominical de los Niños, ya para el 31 de julio, Dios mediante, vamos a decir, en buenas cuentas, regreso a vacaciones de invierno, esperamos, confiamos, poder comenzar los cultos presenciales y lo más probable es que sea, como le llaman hoy día, híbrido, en el sentido de que tendrán los chicos su clase de Escuela Dominical, pero también los que no pueden venir podrán disfrutarla en casa. La idea es que vengan, ¿no? Pero sabemos que hay personas que tienen dificultades. Nuestras damas menores tienen fijada su próxima reunión para el sábado 9 de julio y los jóvenes la próxima, el 16 de julio, ayer tuvieron su reunión que correspondía y que había sido anunciada ya con anticipación. Así que la próxima es para el 16 de julio. Obviamente hay mucho que agradecer. Estamos gratos y muy agradecidos al Señor por esa lluvia maravillosa que ha seguido. Realmente hermoso, hermoso. Y esa cordillera que, ¿cuánto la echábamos de menos verla como la estamos viendo hoy día con nieve? Hasta el Manquehue ya lleva por lo menos dos días con una nieve que permanece allí en la copa, en la cabecera, en su cabeza. Bueno, otros tenemos nieve en la cabeza y no es por... La Biblia habla del almendro que florece, ¿no? Bueno, quiero también comentarles que ayer tuvimos la Asamblea General Ordinaria de la Corporación de Iglesias Bíblicas de Chile y la cual se pudo realizar en forma regular. Más información sobre ese punto está disponible para los hermanos que deseen saber más de ella. Por mi parte, algo importantísimo también que voy a aprovechar aquí a recordar. Como todos ustedes saben y todos estamos esperando, y nosotros hemos ido aplazando una reunión de directiva para fijar, digamos, la distribución de los fondos promisiones. Hay muchos hermanos, nos ha pasado, ¿no? Que varios hermanos no han renovado su compromiso y han dado por hecho de que ellos siguen ofrendando. Pero mientras no tengamos una confirmación, no lo sabemos y no podemos contar con ese dinero. Entonces, es importante, para cerrar de una vez por todas y este tema, que es importante, necesitamos saber si alguien que no se ha inscrito quiere hacerlo o alguien que ha estado aportando va a seguir aportando durante el próximo periodo y todavía no lo ha manifestado. Porque ya tenemos que reunirnos y empezar con este nuevo periodo, más bien más que segundo, este nuevo periodo que ya se inició en buenas cuentas. Bueno, queridos hermanos, yo no me voy a detener más. Gracias por la presencia de cada uno de los presentes y ruego a los que no están aquí hoy día y que no han venido por cosas de comodidad que dejen la comodidad de lado porque aquí está mejor la cosa. Aquí estamos reunidos los hermanos, está calentito y especialmente con el calor de la hermandad con mayor razón. Les esperamos y el Señor bendiga este culto y bendiga vuestra semana. Queridos hermanos, los dejo acá. Muy buenos días hermanos, gusto saludarlos a todos. Es un agrado estar nuevamente en la iglesia. Bueno, el momento de la oración. No lo voy a pedir que nos pongamos de pie solamente ahí. No. Ahí en su silla. Vamos a dirigirlo al Señor. Ya dijo algo el pastor, el pastor, todas las cosas que, bueno, las bendiciones hemos estado pidiendo por lluvia. Bueno, cayó una buena lluvia el viernes, ¿no es cierto? Y cayó bastante nieve y esperamos que el Señor siga con su misericordia hacia nosotros y hacia este país, traiendo más lluvia. Hay muchas cosas, las vacaciones de los niños, motivos de oración. La escuela dominical, súper importante la escuela dominical. Se va a hacer presencial a partir del 31. Roguemos por más profesores, roguemos por las profesoras que hacen, por el corazón de ellas, por los padres también para traer a sus niños. Y es muy importante retomar ya la actividad y encomendarla al Señor. Padre celestial, ponemos a disposición nuestro corazón, primero que nada, Señor, delante tuyo, Señor, para que tú lo escudriñes, para que tú nos digas, porque muchas veces ni siquiera podemos distinguir nuestros pecados, Señor. Pero sí, tú los distingues, Señor. Y tú hablas a nuestro corazón, tú hablas a nuestra mente, tú revelas todo eso, Señor. Ayúdanos no solamente a que lo revele, Señor, sino a entender lo que es pecado, Señor, y poder confesarlo, Señor. Y confesamos cada uno de estos delante tuyo, Señor. Nos ponemos a tu disposición, porque si no, ¿qué podemos hacer si ocultando nuestros pecados no podemos llegar a ti, Señor? Es imposible, Señor. Y esa maravillosa brecha que tú abriste, Señor, queda desperdiciada si todavía seguimos insistiendo y colocándonos delante tuyo de rodillas, sin antes no confesar nuestros pecados, Señor. Así que ponemos a disposición nuestro corazón y háblanos tú, Señor. Dinos tú, dirígenos tú. Danos luz, Señor, para entender lo que significa esa santidad que tú tienes, Señor. Cantábamos que tú eres santo, claro que sí, Señor. Y para llegar a ti hay que estar en santidad, Señor. Señor, ayúdanos, porque necesitamos, necesitamos esa dirección, Señor. También pedimos por las reuniones que se han hecho en la iglesia, Señor. Ayer teníamos a los jóvenes, Señor. Ayúdanos, Señor, a apoyarnos en oración. Necesitan oración. De repente hay tantas reuniones en la iglesia y la iglesia debiera estar en oración cada uno de nosotros por esas actividades. Te rogamos por las vacaciones de nuestros hijos, Señor. Te rogamos por la sanidad de ellos, Señor. Permítanle que estén sanos, Señor. Te rogamos por nuestros ancianos, Señor. Cuán necesario es que nuestras oraciones lleguen a ellos, Señor. Muchas veces dejan de venir, Señor, por el impedimento que tienen, Señor. Algunos ya no se pueden mover. Señor, ayúdanos a no pensar que se han ido, Señor. Se han ido físicamente de la iglesia, sino que están presentes aquí. Son parte de esta iglesia. Son parte de las cosas que esta iglesia ha hecho, Señor. Ellos tuvieron actividades antes, Señor. Muchos de ellos abrían y cerraban las iglesias. Muchos de ellos leían, oraban, cantaban, Señor. Y ¿por qué olvidarnos nosotros? También rogamos por nuestro pastor fundador, Señor, por Roberto, su señora, Señor. Tanto tiempo que no nos vemos, pero sabemos que están bien, Señor. No nos olvidemos de eso, Señor. Si llegamos aquí, estamos aquí y podemos predicar es por la labor que hicieron ellos, por el tremendo sacrificio que ellos hicieron de dejar su patria y venir aquí a Chile, Señor. Gracias te damos por esta iglesia que ya vamos a cumplir. Estamos a las puertas de cumplir 40 años. Y los cumplimos por tu misericordia, Señor. No porque nosotros hemos sido capaces o porque nosotros llevamos adelante sin tu presencia, Señor. Y sin tu espíritu aquí es imposible dar un paso adelante, Señor. Por eso te damos toda la honra y gloria a ti, porque los 40 años son tuyos, Señor, no nuestros, Señor. Nosotros solamente somos obreros, Señor, y queremos ser obreros que escuchen tu voz y ejecuten tus cosas, Señor. Gracias te damos por esa lluvia maravillosa que cayó el viernes. Gracias te damos por esa cordillera blanca, Señor. ¿Cuánto tiempo no la veíamos así? Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por nuestro alimento que has puesto en las mesas, Señor. Gracias por nuestros trabajos. Gracias por la salud, Señor. Tendría que estar agradeciendo todo un día, Señor. Incluso quedaría corto mi vida entera, Señor. Gracias también damos por nuestras autoridades, Señor. Y pedimos que dobleguen su corazón delante tuyo, Señor. Gracias damos por los tres poderes del Estado, por las fuerzas armadas, Señor. Dale sabiduría para llevar adelante este pueblo, Señor. También te pedimos sabiduría para los que ejercemos autoridad de una u otra manera en oficinas, Señor, en nuestra casa. La verdad, cuando escuchamos a Salomón que pedía sabiduría, realmente esa es la que necesitamos. La sabiduría que te viene de ti, Señor. Y ahora alumbra nuestros corazones para entender el mensaje que nos vas a dar. Para entender primero que nada la lectura. ¿Qué hay en esa lectura? ¿Qué hay en ese mensaje? ¿Qué nos vas a decir? ¿Qué me vas a decir a mí, Señor? No a los demás. ¿Qué me vas a decir a mí? A cada uno en forma individual, Señor. Ayúdanos a inclinar nuestro oído y nuestro corazón a ti, Señor. Y entender lo que nos estás diciendo, Señor. Te pedimos también por el predicador. Sabemos los nervios que uno tiene como predicador cuando habla de tus cosas, Señor. El mensaje te lo entregamos desde ya a ti, Señor. Y tú sacarás y pondrás lo que tienes que agregar, Señor. Queremos verte a ti, Señor, no al predicador. Y eso quiere también el predicador, Señor. Que miremos con un corazón dispuesto tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, que esta nueva etapa de la iglesia, Señor, también sea de bendiciones para los que no pueden venir. Y lo van a escuchar en la tarde en sus casas, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Y estamos a tu disposición, Señor. Todos lo rogamos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, me tocó la lectura el día de hoy, que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 2, versos 14 al 17. Vamos a esperar que aquí hay unos hermanos buscando. Segunda de Corintios, capítulo 2, versos 14 al 17. Y en 2 Corintios, capítulo 2, versos 14, dice así. Más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Muchas gracias por esa lectura. Lectura que a veces pasa muy rápido. Pero que vale mucho la pena detenerse. Fíjate lo que dice el verso 15 del capítulo 2 de 2 Corintios. Porque para Dios somos, ¿qué cosa? Grato olor en Cristo. De Cristo, perdón. En los que se salvan. ¡Ay, qué maravilloso! Cristo es grato olor para su Padre. Y si Cristo está en nuestro corazón, nosotros emanamos el olor de Cristo que está en nuestros corazones. Si somos luz, ¿por qué somos luz? Porque iluminamos con la luz que es Cristo que mora en nuestros corazones. Entre los cinco sentidos con los que Dios dotó al ser humano, generalmente el que más privilegiamos es el gusto. Está relacionado con la buena mesa, está relacionado con lo que nos gusta comer, los sabores agradables, los ricos postres. Así que es generalmente uno de los que más nos interesa y al que más aludimos. También está el oído, por supuesto. Lo cual se comprueba porque siempre estamos, o normalmente estamos escuchando música, buscamos utilizar este sentido en una forma muy asidua. La vista para qué es decir, normalmente tratamos de ver todo lo que queremos ver. Por su parte, el tacto tenemos que considerarlo, o tenemos la tendencia a considerarlo un poco menos. Sin embargo, es de una importancia tremenda, pero no nos damos cuenta de ella. Algún día quizás vamos a tocar ese tema. Pero hoy día nos vamos a detener en el olfato. Bueno, grato olor de Cristo, de ahí nace el tema. De grato aroma se llama el mensaje, la meditación del día de hoy. El olfato es como el hermano pobre de los sentidos. Muchas veces casi no lo consideramos. Sin embargo, a pesar de que el olfato ha pasado a ser un sentido normalmente poco apreciado en nuestro siglo, especialmente en la sociedad occidental, él es el responsable de grandes cosas. Por ejemplo, que podamos disfrutar del sabor de los alimentos. O sea, ese sentido que es tan regaloneado, el sentido del gusto, no serviría de nada si no hubiese olfato. Además, es el sentido que nos puede hacer recordar con mayor vivencia a alguna de nuestras etapas vividas, alguna de nuestras etapas de la infancia, de la juventud, del pasado. Esto pasa poco con el sabor, pero sí mucho con el olfato. Y está comprobado, está comprobado. Y es posible que esa sea una de las razones por la cual el Señor usa el lenguaje de los aromas para darnos importantes lecciones. Realmente, el mensaje ha sido muy entregado a través de los tiempos, a través de la palabra, por lo tanto, utilizando el oído. Pero se nos escapa a veces ese tremendo mensaje y la cantidad de versículos que hacen alusión a los aromas en las Escrituras. El olfato nos hace asociar como ninguno de los sentidos con vivencias del pasado. Esto tiene estudios científicos, estudios sistemáticos, ¿no? Recordamos hace mucho tiempo unas interesantes experiencias que están muy bien documentadas con personas que se encuentran en instituciones especiales porque han entrado, han llegado a lo que se llama, o se conoce como un estado catatónico. Es decir, quedan prácticamente como vegetales. Parecen totalmente desconectados de su mundo exterior y en apariencia, al menos, también de su mundo interior. Sin embargo, se han hecho experimentos con ello y se les ha hecho oler cosas muy poco comunes. Por ejemplo, el olor que tiene un ropero. Ropero que seguramente, quizás los más jóvenes no han tenido la evidencia de un ropero, pero los que tenemos más años conocemos los roperos antiguos. El ropero de la abuelita era una cosa tremenda y tenían un olor muy especial, muy específico. El olor, por ejemplo, a humedad. Y es increíble los resultados que se han obtenido porque personas que han estado en estado vegetal catatónico durante mucho tiempo, de repente, al hacerles oler ciertos aromas, han dicho, oh, el ropero de mi abuela. Y han hablado incluso. Por eso, bueno, como anécdota lo comparto. Porque realmente hay mucha base para decir que el aroma, los aromas, todo lo que tiene que ver con este tema, está muy relacionado con nuestras vivencias y nos hace y nos permite recordar. Dios, el creador de los sentidos, le da mucha importancia a lo que podríamos llamar el lenguaje de los aromas. Y nos entrega muchas lecciones muy importantes, lecciones profundamente espirituales, usando el lenguaje de las fragancias. Algunos de estos ricos y hermosos mensajes, utilizando el lenguaje de los aromas, los encontramos, por ejemplo, en Cantar de los Cantares. Tú abres Cantar de los Cantares y sientes el perfume desde las primeras páginas. Es impresionante. En Cantar de los Cantares se habla y se usa tanto el aroma. Y nos habla del nardo, nos habla del azafrán, nos habla de la caña aromática, nos habla de la canela, nos habla del incienso, nos habla de la mirra, de los aloes y muchos otros. Es un libro que emana aroma. Y todo eso tiene y nos dice cosas. Por otra parte, cuán destacado es cuando consideramos el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, que a veces en una lectura bíblica nos parece un poco árido, ¿no es cierto?, complejo leer esos temas y decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver? Aunque tiene mucho que ver con nosotros. Lea el libro de Hebreos y se dará cuenta cuánto tiene que ver con nosotros. Pero qué interesante es cómo aparece también el lenguaje de los aromas, de los aromas. Y es que Dios nos enseña mucho por medio de los aromas. El aroma de la santidad y de las obras, por ejemplo. Dios es un Dios santo y existe eternamente en santidad. Cuando las obras de sus hijos están acordes con esa santidad, son descritas como un perfume grato. Un perfume de grato olor que llega hasta su presencia. Fíjate, ¿sabías tú que así son vistas tus trabajos para el Señor? Un ejemplo lo tenemos en la epístola a los filipenses. Y no estamos hablando de Antiguo Testamento, que tiene tanto aroma. Estamos hablando del Nuevo Testamento. En la carta a los filipenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, verso 18, le dice, pero todo lo he recibido, refiriéndose a las, en este caso, a ofrendas, para su obra misionera, para continuar adelante con el trabajo que realizaba. Pablo les escribe, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito, lo que enviasteis. ¿Y cómo lo define? Mire qué bonito. Olor fragante. Sacrificio acepto. Y ahí asocia con el Antiguo Testamento. Sacrificio acepto. Agradable a Dios. Filipenses 4, 18. En contraste, cada conducta, cada obra de un hijo de Dios que no esté en armonía con esa santidad, podemos identificarla con un aroma desagradable, que llega hasta él. Así que, ante Dios, llegan desde la tierra aromas suaves, aromas gratos, aromas continuos, y también aromas intermitentes. intentan incluso llegar al cielo también olores que la misma Biblia describe como fétidos, como el de las buenas obras, para ganar ese cielo. Isaías es muy duro para expresarse en eso. Isaías 64, 6. Muy duro vuestras obras, trapos de inmundicia, y lo que esto significa es algo asqueroso. Así que, cuidado. No, pues yo estoy haciendo obras, y estoy haciendo tantas cosas, y me estoy sacrificando, y estoy trabajando con unos ancianitos acá, y unos ancianitos allá, y estoy trabajando con estos niños, y estoy haciendo todo eso. Y, sí, ¿para qué lo estás haciendo? Bueno, para ver si el Señor algún día lo toma en consideración y me permite abrir. Ah, si estás haciendo esas obras para entrar al cielo, te garantizo, te lo adelanto desde allá, que ahí eso no es olor grato ante el Señor. Todo lo contrario, es inmundicia, porque es ofender la obra de Cristo. La obra de Cristo es el único aroma grato que Dios recibe como obra para llegar al cielo. Tenemos ejemplos de hedores. Por ejemplo, el hedor de Sodoma fue tal que Dios tuvo que purificar la tierra, desinfectándola de raíz con fuego. ¿Qué olor más malo venía de Sodoma? No podía ser, era demasiado. Se le dio mucha oportunidad para que tomara una buena ducha, ¿no? Pero el pueblo no lo hizo. Y sus pecados, sus pecados contaminaban la tierra. Y el Señor dijo, ya, suficiente. No voy a seguir oliendo esa cosa fea ahí. Fíjate que un aceite de perfume único llamado superior ungüento, superior ungüento, o ungüento superior, seguramente en castellano moderno, se preparó, por ejemplo, para ungir el tabernáculo, para ungir el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero, todo lo que estaba en el lugar santo, santísimo, el altar del incienso, el altar del holocausto, incluso, con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Y no solo eso, sino también se utilizó para ungir a Arón y a sus hijos. Para todo esto se usó este aceite aromático. Y a veces estas porciones en las Escrituras las pasamos rápido porque nos aburren. Decimos, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Si hay algo en la Biblia, léelo, aunque no lo entiendas en el momento. Fíjate lo que dice Éxodo, y les voy a compartir esta porción porque rara vez uno hace alusión a estas porciones. Éxodo 30, 22, 25. Habló más Jehová Moisés diciendo, tomarás especies finas, de mirra excelente, no cualquier mirra. Incluso le da las medidas, fíjate que es llamativo, 500 ciclos. Y de canela aromática, la mitad. Esto es 250. De cálamo aromático, 250. 250. De casia, 500. Según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un in. Y harás con ello el aceite de la santa unción, superior un huento. Según el arte del perfumador, o sea, no lo juntes nomás, tiene que ser bien hecho. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. ¿Te das cuenta de la importancia que el Señor les da a los aromas? Aquí prepara un aroma único, que los seres humanos no debían repetir, no debían hacer para olerlos ellos en forma particular. Era algo muy especial. Es, ¿cómo sería ese aroma que, ganadá, que el Señor nos diera una olida, como decimos, nos permitiera olfatear un poquitito esos aromas? Pero es algo muy específico. Y además notamos aquí la preocupación del Señor, porque podría decir, coloca incienso, coloca mirra, coloca alo, coloca... No, no, no. Tiene que ser tanto de esto, y de esto otro, de esta especie, y esta cantidad, y mídelo respecto a tal tipo de medida. Hermanos, el Señor es exquisito en sus cosas. Nosotros debemos ser por eso mismo, también exquisitos, cuando le servimos, y como sus hijos, en cuanto a la adoración, en cuanto al servicio, no cualquier servicio, no improvisaciones. También las Escrituras dejan constancia del aroma único, noten esto, aromas únicos, que tenía el incienso, que debía estar delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Si el lenguaje nos parece un poco extraño, es porque quizás leemos poco esas porciones de la Biblia, pero debiéramos leerla. Y no sólo tenía un aroma único, sino que fue designado, coma, comillas, cosa sagrada para Jehová. El incienso como símbolo de la oración guiada por el Espíritu a un Dios santo. Me voy a tomar la libertad de leer un poco más de estas porciones, que escabullimos normalmente o las leímos muy rápido. Dijo además Jehová Moisés, toma especies aromáticas, y en este caso encontramos otras especies, extacté y uña aromática. Están en el mismo libro, por lo tanto son cosas distintas a las que veíamos antes. Gálvano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso. Un perfume según el arte del perfumador, también tenía que ser algo muy bien hecho. Incluso agrega después bien mezclado, puro y santo. Es decir, no se te ocurra agregarle nada ni sacarle nada. Utiliza lo mejor de estas especies. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado dentro de su pueblo. El lenguaje de los aromas. Además, para el Señor, esto está relacionado con aromas, hay todo un lenguaje de aromas, y es importante que el Señor reciba el aroma adecuado. Tenemos el aroma de los sacrificios, decíamos, sacrificios de olor grato, y sacrificios no de olor grato. Y ambos tipos de sacrificios debía realizar el pueblo. Estos no de olor grato, no es que fueran malos sacrificios, sino que tenían características especiales. Algunos eran por el pecado, y otros eran para comunión. Ahora bien, ya mucho antes de lo que hemos visto, Dios usaba expresiones relacionadas con los aromas. O sea, hacía un lenguaje que el Señor ha mantenido en forma constante a través del tiempo. Un aroma para identificar una ofrenda correcta, por ejemplo. Una ofrenda que le agradaba. Me voy a ir mucho más atrás de lo que estábamos leyendo recién en Éxodo. Me voy a ir a Génesis 8. Y nos dice que Noé edificó un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda velimpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Mira, ya está el lenguaje, el lenguaje del aroma. Y dijo, bueno, continúa esa tremenda porción, donde se cierra un pacto. Un pacto interesante, un pacto que está vigente, ¿eh? Hasta el día de hoy. El pacto que se cierra y se marca con el arco iris puesto por Dios en las nubes. Ya de ahí comienza a usarse un lenguaje que continuará vigente durante todos los tiempos para identificar la calidad de un sacrificio presentado ante Dios. Lo vemos en la solemne ceremonia de consagración de Aarón y de sus hijos, con lo que se inicia todo el ministerio a Arónico, el ministerio sacerdotal a Arónico. Asimismo, y vuelvo a Éxodo 29 en este caso, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor, cortarás al carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Hermanos queridos, hay tanto mensaje precioso en el Antiguo Testamento a través de estos sacrificios. Hermanos, la importancia del holocausto, muchas veces lo asociamos y se utiliza el término de forma muy fuerte para hacer alusión a las guerras y a los sacrificios y a las muertes en la guerra, pero el holocausto era una ofrenda de olor grato. El holocausto implicaba quemar completamente el animal. Eso significaba, ¿qué significaba en la práctica? Que significaba, Señor, así como ese animal se eleva completamente su olor, su aroma, hasta el cielo, así también mi cuerpo es totalmente tuyo, Señor. Es un acto de consagración, es maravilloso. Por eso es que es olor grato. Se consagraba a la persona a través del holocausto. Como les digo, el lenguaje, de alguna manera vamos viendo cómo esto se asocia con nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo fue nuestro holocausto. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, ¿se acuerdan lo que leímos al principio? Somos olor grato a Dios, porque Él está en nuestro corazón y Él es el holocausto perfecto. Y esto lo seguimos viendo, ¿no? Leeré otras porciones en las ceremonias de las ofrendas diarias, permanente en la tarde, a diferentes horas. Se tenía que, dos al menos al día, se tenía que oficialmente encender holocaustos ante Dios en forma oficial por parte del cuerpo sacerdotal, indicando constante consagración, consagración, consagración. Y estas son ofrendas en olor grato. En su carta a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 5, el apóstol Pablo hace un claro paralelo entre estos sacrificios del Antiguo Testamento y el holocausto que presentó Cristo. ¿Qué holocausto presentó Cristo? Su propio cuerpo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento que los podemos identificar en cinco grandes grupos, cinco grandes familias de sacrificios, todos ellos se cumplen en Cristo. En Cristo. El apóstol Pablo, como decía, hace un claro paralelo entre esos sacrificios y el holocausto que presentó Cristo, su propio cuerpo, enteramente ofrecido como holocausto en la cruz del Calvario. Efesios 5, 1, 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dios ofrenda, lenguaje del Antiguo Testamento, y sacrificio a Dios en olor fragante. Y no dejemos pasar que aquí Pablo nos insta a ser imitadores de Dios, que nuestras vidas sean un constante holocausto, que se permanentemente se perciba así como en Israel en la mañana y después en la tarde se tenían que quemar holocaustos para que Dios percibiera ese olor grato. Así nuestra vida, de mañana y de tarde, con la salida del sol, levantándolo, saliendo a nuestro trabajo, volviendo a nuestra casa antes de dormir, estemos permanentemente emanando olor grato ante su presencia. Hablamos de vidas que emanan olor grato y también vidas que emanan mal olor. Y nada tiene que ver con perfumes porque no se pueden tapar esos olores, esos olores salen de dentro del corazón y aunque te hagan un trasplante de corazón van a seguir igual porque tiene que ver más aún, más allá que el corazón físico. Allí está tu alma y tu espíritu. El apóstol Pablo no se queda corto en palabras para expresar esta idea de muchas maneras, el lenguaje de los aromas. Pablo era un gran conocedor del lenguaje de las fragancias y el gran mensaje que encerraban. En la segunda carta a los corintios leíamos hace poco, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte, para muerte, pero a aquellos olor de vida para vida. Dice Pablo, y para estas cosas que en es suficiente. Segunda Corintios 2.14.16. Quizás aquí hay varias figuras que no se ven al principio, pero Pablo es el campeón para utilizar figuras asociadas o relacionadas con lo militar, especialmente mucho, mucho, con costumbres imperiales, costumbres que eran conocidas por todo el imperio, no solamente por Israel. Aquí Pablo siempre se proyecta mucho más allá para que todos entiendan su lenguaje. Fíjate, nos está hablando que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, pero ¿qué significa esto? Nos ayuda un poco más a entender esto al ver una imagen que era muy conocida en aquel entonces bajo el imperio romano imperante. Cuando volvía un general romano, victorioso, orgulloso, en una tremenda comitiva, volvía de una batalla donde había ganado triunfos para el imperio y para el emperador, en la caravana de la victoria, una larga, con muchos víctores, la gente a los lados, imagínense el colorido, los carros de guerra, era algo impactante. Y ahí iba el gran general que había llevado a las tropas a la victoria, iba en su carro, pero iba acompañado. Y es muy interesante, hay muchos aspectos aquí que se pueden utilizar como ilustración. Pero lo que está hablando Pablo, junto a él, junto a este general, le acompañaban súbditos. y ¿sabes qué hacían estos súbditos? Algunos de estos súbditos esparcían incienso. Buen olor. Así que él iba avanzando en la caravana y junto con la caravana iba un buen olor acompañándole. Fíjate que interesante. Y con este olor se destacaba la victoria, se destacaba el poder y se destacaba también la honra para los que lucharon con ese general. Más Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Entendemos mejorar la imagen? Vamos en una caravana en que el general nuestro es nuestro Señor Jesucristo que venció por nosotros en la cruz del Calvario. E iba y va el Señor allí en su carro. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. Nosotros vamos esparciendo este incienso que glorifica a nuestro Señor, nuestro triunfador, pero también dice que hemos sido salvados por Él y que somos sus siervos. Nos honra porque para Dios somos gratos olor de Cristo. Él es los que se salvan, es los que vencieron, los vencedores. Y hermanos, ustedes son los vencedores porque nos hemos sumado a la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Somos los vencedores. Vamos con este aroma. Pero también iban prisioneros junto a esta... Se utilizaba mucho en esta caravana prisioneros humillados. Muchos de estos prisioneros posteriormente eran ejecutados. Y por eso dice... Y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte porque ese incienso que indicaba la victoria este general, ese mismo incienso para estos indicaba su muerte porque habían sido derrotados. Qué tonto es morir hoy en día y no ir al cielo, ¿no? Si el Señor lo está ofreciendo y te dice las consecuencias de no reconocerle, únete. En este caso podemos usar la frase en forma literal. Muchas veces se usa en sentido mal. Únete al carro de la victoria porque esta victoria vale la pena y la victoria te es ofrecida a ti también. Cristo es ofrenda dolor suave, así también lo son los creyentes por cuanto Cristo mora en nuestros corazones. El aceite de la unción del que hablamos antes, símbolo del Espíritu Santo, santificando, haciendo santos, separados para Dios. El Espíritu Santo está en nosotros, por lo tanto Dios percibe su aroma desde nuestro ser, un olor que emana a todo corazón salvado, redimido. ¿Qué aroma llega Dios desde tu corazón, desde mi corazón? Es importantísimo hacerse esa pregunta. Si continuamos leyendo la porción de Efesios 5, Ser pues imitadores de Dios como hijos amados, ese es el consejo del cielo. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, esas son cosas hediondas, como conviene a santos. Vivamos en aroma grato, vivamos en buen olor para Dios. Como si dijera, imiten a Cristo en amor considerando su ofrenda de olor grato. ¿Cuán importante es responderse? ¿Qué aroma percibe Dios desde mi corazón? Son todas mis acciones semejantes a la ofrenda de Cristo por el apóstol Pablo en Filipenses, acciones percibidas como olor grato, olor fragante, literalmente. Idealmente, nuestras vidas y hogares sean como la casa de Lázaro, la que fue llena del grato olor del perfume usado por María para ungir a Jesús. Las consecuencias de ungir a Jesús con este grato perfume fueron dos muy inmediatas. Una, que María quedó impregnada del rico olor también. ¿Cuánto tiempo habrá olido a ese lardo puro? Tú tributas al Señor. Me refiero a tributar tu corazón, tu mente, tu tiempo y lo que obtienes va a ser olor grato. Pero además dice que la casa se llenó del olor de perfume. Se emanó este perfume, llegó más allá que de la persona. Fue testimonio, fue bendición para su casa. entrar a esa casa y oler ese aroma. Hablaba inmediatamente y testificaba de lo que allí había pasado. ¡Qué maravilloso! Eso está en Juan 12, 3 y la casa se llenó del olor del perfume. Que nuestras casas sean llenas del olor del perfume de Cristo. Tengamos un momento de oración. Padre celestial, te damos gracias por estas tremendas lecciones, Señor, que muchas veces las pasamos tan rápido, Señor. Pero hoy día queremos detenernos y no solo detenernos, sino mantenernos, Señor, en estos principios. Te pido, Señor, que mi corazón, de mi corazón solo puedas percibir olor grato, Señor, olor y fragancia que llegue al cielo gratamente. líbrame, Señor, de emitir malos olores. Padre celestial, que fácil es que eso suceda, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener una vida fragante ante tus ojos y ayúdanos, Padre celestial, a que otras personas perciban esta fragancia, Señor, y sean conmovidas por ella como testimonio, Señor, de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, para ir concluyendo, vamos a cantar el himno número 16 que tiene por título Nunca, Dios mío. Nunca, Dios mío, cesará mi labio, de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Cuando perdido el mundano al sendero no me cercana sino niebla oscura tú me miraste y al hombro de un rayo en tu luz y al hombro. Cuando inclinada me ha batido frente del malobrar el oneroso yugo dulce reposo y eficaz alivio dorme temblor. Querido Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, para ti hay dos dos olores, olor grato y mal olor. Padre Celestial, te pedimos por el olor que está emanando cada uno de nosotros. Te pido especialmente por mí, Señor. Quiero ser un olor grato, Señor, a tu presencia. Padre Celestial, también hay unos que están dando mal olor, aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor. Te ruego por ellos, te ruego por nuestros familiares, por nuestros amigos, nuestros conocidos. Señor, que comprendan que no hay otra salvación, sino que creer en tu Hijo Jesucristo. Llévanos con paz a nuestros hogares, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.